Vamos chicos, a por el boss Vaya, es un teatro Parece que a AsmaFan le encanta el dramatismo, eh Esta nota es para avisarte de que han pirateado mi correo Y genera los mensajes acerca un tal SerasmaFan Sospecho que es una trampa A buenas horas Aunque seguro que eso ya lo habéis descubierto Sin duda era tan evidente Para ti como lo fue para mi Firmado tu mayor fan Súper evidente Aunque al final has aparecido Llegas justo a tiempo para el espectáculo Puto hijo de Bowser de mierda, tío Fuiste tú quien envió esos mensajes Pidiéndonos que investigara Que consideramos las riquias de la bondad Para abrir la puerta lunar Y encontrar al señor AsmaFan, ¿verdad? Lo sube desde el principio Bueno, lo sospechaba Vale, me acabo de dar cuenta hace 30 segundos AsmaFan tiene una pista falsa Solo era una trampa, ¿verdad? Oh, es real, ¿vale? Y ahora gracias a ti va a estrenarse En este mismo escenario Lo ha fusionado el Spawny Con las reliquias Vamos, Spawny Haz lo que sabes hacer A lo mejor necesitas un empujoncito El boss Fusiona tres cosas Contemplad a AsmaFan Más conocido como Fantasma Menudo gordo Era un Rabbid Un Boo Y... Y el gramófono ese Qué bien cantas, majo Encima cantan notas Habla de Mario Que está gordo Hablando de Mario Kart Habrá más Rabbids Aparte del boss Eso sería interesante Derrota al jefe No voy a dar vida de inicio Sé que más Rabbids, sí Nueva vida ya Me va a matar, ¿eh? Mis sensores indican que el señor SasmaFan, digo el fantasma Es inmune a los ataques Mientras acapar Acapar el foco Si queremos que establece Ese pájaro Cantar y no canta Victoria Hay que apagar Esas luces Wow O sea, tiene dos Valkirias Joder Seguro que te salen Más gente, ¿no? ¿Se puede disparar El foco? ¿O qué? ¿Cómo acabo Con el foco? No sería bueno Saber Vamos a darnos Cositas Tiene mucha movilidad Esto, ¿no? Cuida por las Valkirias También De hecho, quizás Es la mejor opción Así de inicio Son largas Las tuberías Oh, mira Eso tiene pinta De hacer algo, ¿eh? Mira por la Valkiria Está Vale, un escudo Por ahí ¿Cómo funciona Esta mierda, tío? Ah, lo puedes Vale Lo puedo pisar ¿No hay tubería Por allí? Qué gran error ¿Por qué Mario No llega De otro sitio? Vale Bueno Voy a venir aquí Vale Lo hemos fundido Es parle con esto No está mal No está mal, ¿eh? Voy al escudo Quizás lo que os digo Me separa demasiado Vayamos para acá Le puedo disparar también, ¿eh? Ojo Ah, se puede acabar rápido con él Si voy a dispararle con él El Rabbid Yoshi Lo hubiera matado casi fijo Fácil Bueno, me ha empujado Me ha quitado un poco de vida Tira el escudo Apenas me ha hecho nada Voy a sacar con los focos Y ya está No tiene más misterios Irán siendo arriba o abajo Depende de donde esté Ah, va a compartir el daño Qué putada ¿De aquí arriba le puedo dar? Ya ves Pero reparte Comparte daño Vamos a por este Bueno, no está mal Yo le mato ya, ¿eh? Mario es donde llegaba Vale, está aquí Es que le quiero lanzar Voy a poner aquí abajo Por si acaso Voy a disparar Vale Debilitamos también a los enemigos Ya voy a pasar por aquí Y que le lance No puede lanzarle al boss Vaya mierda No sé si llegar a la maza, ¿eh? Creo que no va a llegar Pero bueno Sí, sí que le da Día a todos Problemato ya Así que fuera 10 de 10 Cambia de sitio Vale, vale Tío, varias fases Coño No he caído en eso Que iba a tener varias fases Soy gilipollas No, lo siguiente Soy un poco tonto Activa esto Porque me ha bajado mucha vida, ¿no? Con el otro Dios, lo bueno que me he dejado aquí esto Anda, mira Espera, espera Quiero saltar aquí Me voy a dejar bajar para abajo Cabrón Tengo que volver hasta allí Para acabar con esa mierda Pues ok Bueno, hemos jodido uno Y el siguiente será arriba Lo malo es cambiar aquel Pero mucho Saben más Muy, pero que muy tocado Hola Madre mía Vale, bien Qué destrozo, ¿eh? Buah, chaval No son muy tochos Tenemos que pasar por ahí Y matar a este tío como podamos Solito para curarme También No le mato, de verdad Crítico Bien Lo lo decimos en el crítico Ay, que no llego a eso Mierda Y este tampoco llega No jodas No llego con ninguno Quizá me puedo lanzar Bien 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 Empujado Fuera límites Perfecto Ese cae Que no puedo, loco A ver si le puedo disparar No, no No voy a hacer nada Tiene los focos Qué mal Bueno, vamos a recuperar un poco Para todos Fuera límites Pero, ¿por qué? Qué mierda límites ese Ostras Desde arriba, chaval La madre me parió Pues el hijo me va cerca encima Estoy bien en la mierda Pero bien, bien Este llega no, dispararle también Porque luego está como ir hacia el otro lado Pero es que necesito ese daño No veo al mío Vale, ¿y Mario qué? Le puedo lanzar arriba Intentar pegar a estos No sé si es lo mejor ¿Cómo le pego a este con la maza? Quería acabar con ellos, eh Antes que con este tío Aunque gaste turnos Si no lo haga tan bien ¿Cuánto he quitado la maza? 185 Voy a arles Me he quitado a mí mismo también Eso es lo malo Voy a decir Al que no me puede lanzar Espero que la maza No le dé a este Que está muy abajo, ¿no? No, no le da ¿Muertos? Bien Vale No era el Yoshi este Es que me quita mucho No te muevas, eh, gordo Caral, no es transparente ahora No le puedo hacer Lo que yo quiera Pero el dispara del de arriba Mejor Que no me voy a quitar más daño Voy a activar esto Vale No está mal Lo que le hemos quitado Vamos a darle también con este Ha caído ya A la otra zona Pero chico Déjame gastar todos mis movimientos Antes de hacer tus mierdas Me parecía muy fácil Esto ya ha sido una fase El desatascador ¿Van a ser más malos ahora? Los fantasmas Que volando Se unen a él A Pri no, ¿verdad? Nadie llega a coñillo de la madre Lo voy a poner aquí Y hacer Que pegue menos No hay nadie cerca Es que es sin tarjeta Abre el cabrón En ese mierda, tío No voy a quitar nada Voy a venir aquí Y a tirarme el escudo Echarme fantasmas arriba Tío, no me empujes a Mario Era mi opción De subir a lo alto Bueno, tenemos rivales ahí O enemigos Mario no hace una puta mierda Voy a subirle Queda este tío Voy a pegar un mazazo Y me ha quedado más ancho Que largo Vamos, chaval Vuelve a tu bollo Como pega Ahí la maza Qué locura Joder Este me ha dejado muy tocado A ver Me puedo subir Qué austeridad, ¿no? Todo lo que puedo hacer Voy a bajar Disparar al otro Nada, me voy a caer aquí No, me ha hecho de piedra Al moverme Hijo de puta Me caer aquí Donde estoy Es que no puedo hacer más ¿Puedes romper esto con la bomba? No Hay que hacer un barrio Así o así Vale, pues No aguantar este turno Vale Ni tan mal La cosa es Mario ahora A ver cómo llego hasta allí No llego Directamente Muchos turnos O sea, no sé cuántos turnos Habrá para hacer el jefe Y que te dé la máxima recompensa Pero tela No, no quiero hacer el turno Quiero cambiar Vale Vale Vamos a matar a este O quizá le puedo matar con el otro Sí, ¿no? Vale Tiene que aguantar, tío Esto llega No hay cerca Pues nada Esperar ¿Dónde vas? No Que me matas al Yoshi Uh, casi, casi, ¿eh? Lo bueno es que ahora sí que va a pillar Ahora sí que vas a pillar, chaval Y con todo La cosa es que no puedes hacer barrios Mira, bueno, un poco No hay cobertura ¿No tengo ninguna cobertura buena? No Esta es la mejor ¿Qué puede encontrar? Vale, hay que moverse ¿Sólo puedo llegar hasta ahí? Qué mal, ¿no? No llego al fantasma, ¿eh? Con esto sí Le puedo pegar con la porra Ya ves Mátale, coño, Mario Hola A su casa Yo decía que la maza es buenísima Buenísima Se murió 8 o 9 Un turno menos De los requeridos No está mal el equipo este, ¿eh? No está mal el cambio 25 más 15 10.000 El equipo sube el rango La salud aumenta 28 nuevas armas Gana más monedas Repito los capítulos 10 desafíos nuevos Es lo que decía Tendría que hacer los desafíos Esto es el modo cooperativo Quizá algún día No sé hacerme primero Toda la historia principal Y luego los desafíos Si me hago los desafíos Voy a conseguir monedas Monedas orbes Y van a ir machetados También Los personajes Antes de bloquear La acción aplastar Porque ya no estoy владacio Que Después usted Oboy Véhœ L